...de la dirección acompañada por la inmensidad de una noche fría y gris El otro barco que llena el crepúsculo Me da en matices de nostalgia y a retenar tu rostro Me siento tan triste amor, tan infeliz De la lleno de la tierra, no sé qué nos separó Y como olvidarte a mi corazón Que aún te amo Que aún te extraño Los días sin ti son como morir Amor 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!